El 11 de marzo de 1949 se inauguró el cine ópera en la Ciudad de México con el estreno de la película Una familia de tantas dirigida por Alejandro Galindo, convirtiéndose así en uno de los cines más populares y grandiosos de la ciudad durante varias décadas. La construcción del edificio del cine ópera, ubicado en la calle Serapio Rendón número 9 en la colonia San Rafael, el cual tenía capacidad para 3.500 espectadores en una sola sala, comenzó en 1947 y estuvo dirigida por el ingeniero Manuel Moreno Torres. Su arquitectura estilo art déco estuvo a cargo del arquitecto Félix T. Nuncio, destacando su fachada con una gran portada en la que aún se pueden ver dos esculturas femeninas talladas en piedra que portan las máscaras de la comedia y la tragedia, detrás de las cuales hay un gran ventanal emplomado que iluminaba el vestíbulo del cine. La decoración del recinto estuvo a cargo del escenógrafo Manuel Fontanals y, de acuerdo a la memoria fotográfica del lugar, éste contaba con mobiliario y revestimientos de lujo, candiles de bronce y cristal, muros de espejos y majestuosas escaleras y balcones que hacían que el inmueble brillara en todo su esplendor. Para Anuncio y Fontanals, el inmueble debía reencarnar las peculiaridades del arte co como parte del apogeo del cine de oro mexicano. Tanto la arquitectura como la decoración debían ser gloriosos. Hacia los años 70, la actividad en el recinto fue disminuyendo cada vez más y durante el temblor de 1985 fue uno de los tantos edificios que sufrieron daños. Después de unos años de abandono, en 1993 reabró sus puertas, pero ahora para la realización de conciertos musicales con bandas emblemáticas de la época. Su clavuzura definitiva fue el 12 de octubre de 1998, esto tras el incremento de los daños en su arquitectura provocado por el exceso de público durante un concierto de la banda británica de rock óptico Bauhaus. Así, el cine ópera quedó en el abandono total y los daños en el edificio fueron documentados por el artista inglés Michael Neiman, quien entró al edificio en ruinas y fotografió su interior para después presentarlo en una exposición. Incluso, llegó a hablar de crear un proyecto de rescate para convertirlo en una gran sala de conciertos, pero esto nunca se llevó a cabo. En 2011, el recinto quedó oficialmente bajo el resguardo del Instituto Nacional de Bellas Artes con la finalidad de convertirlo en un centro cultural, lo cual no ocurrió debido al avanzado deterioro del lugar. En el 2019, el gobierno de la Ciudad de México anunció un proyecto de restauración en conjunto con el INBA, para que el cine ópera volviera a albergar la proyección de obras cinematográficas. Se hizo una revisión del inmueble, confirmando desprendimientos de fragmentos y aplanados, pero aseguraron que no presentaba daños estructurales. Sin embargo, el proyecto no se ha puesto en marcha. Mientras tanto, el emblemático cine ópera, que brilló en todo su esplendor durante varias décadas, sigue en el abandono.